Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, académica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos y profesor Odilon Ramírez. Vamos a iniciar con el curso de Scooter. Nos vamos a familiarizar con el tema. Van a conocer la mayor parte de componentes y van a conocer dónde se ubica y cómo se coloca. Ya terminaste Scooter. La invitación es que tú continúes electricidad. Tú vas a ver el funcionamiento de la batería, sus fallas, sus comprobaciones. Vamos a tocar algún sistema de arranque y sistema de carga. Ya que terminamos electricidad y como sugerencia es que le des continuidad a tu curso. Y ahí vemos motor. Vamos a ver qué es una distribución o tren valvular y vamos a ver cómo funciona un motor. Lo estamos haciendo en un motor ya un poquito más grande para que sí aprendas en una forma generalizada. Posteriormente pasamos al curso de chasis. Aquí vamos a tocar el tema de embrague. Transmisión, dirección, suspensión, tanto delantera como trasera. Eso es lo que vas a aprender. Después de ese chasis ya viene afinación. Debemos de tener conocimientos de electricidad, tener conocimientos de motor y tener conocimientos de chasis. En afinación vamos a tocar temas como estado mecánico del motor, emisiones contaminantes y vemos muchos sistemas de encendido. Ya después de afinación ahora sí viene el curso de inyección electrónica. El famoso fuel injection. Y ahí vamos a ver cómo se obtienen códigos de falla sin escáner. Vamos a comprobar un sensor. Posteriormente viene el curso de Suzuki 150cc. Y esta es también de inyección electrónica. Se obtienen códigos de falla de otra forma. Los sensores son diferentes. Motos de trabajo. Y ya ese curso pues ya vamos a ver todo en general para que tú te especialices en puras motos de trabajo. Vamos a hablar de una manera rápida, generalizada, tocando punto por punto de los temas que se van a tratar. ¿Cuál es el costo? 2.500 pesos. 140 dólares. Y no hay inscripción. El Centro de Estudios de Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad. Por ello que te da un beneficio. De hacer tu inversión en una sola exhibición, en dos exhibiciones, en tres. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios de Mecánica de Motos SEMI. Y fortalece más tus habilidades. Ya hablamos de nuestras fallas. Más bien, fallas o fuga de líquido. ¿Estamos? Perfecto. Vamos a quitar esto. Ya de nuestro sistema, de nuestro sistema de frenos, vamos a hablar de posibles síntomas. Yo voy con el doctor y le voy a llegar diciendo, doctor, tengo un dolor abdominal, me duele en esta zona. Doctor, no escucho del oído derecho. Doctor, siento un dolor en mi garganta. Doctor, no alcanzo a observar bien. Esos son los síntomas, son los síntomas, son los que nosotros estamos detectando en nuestro cuerpo y se lo estamos transmitiendo a nuestro doctor. Igual, una moto puede tener síntomas. Y los síntomas son cómo se va a comportar, lo que prácticamente el operador está detectando. Con el doctor no llegamos a decirle, doctor, me duele el intestino delgado o me duele el intestino grueso. No le llegamos a decir eso. Ni tampoco le llegamos a decir, doctor, mi yunque está fallando, me lo podría ajustar. Ni tampoco le podríamos decir, mi retina se está separando, me la podría pegar. Ni tampoco le podríamos decir, mi garganta está inflamada, me puede dar algo para desinflamar. No, llegamos a decir lo que nos está doliendo. Igual el cliente lo que va a detectar es que sus frenos no están operando correctamente. Y dentro de los posibles síntomas de un sistema de frenos, vamos a hablar de no frena. Está claro que ese sería uno de los más principales. Frena muy poco. Otro de los posibles síntomas podría ser... Hay... Bueno, lo voy a agregar, pero pues no es parte del sistema de frenos. Hay golpeteo... Al frenar. Este, vamos a dejarlo así con un asterisco, porque... Pero podemos tener otro, que es... Estoy en el semáforo... Pisando el freno... Y poco a poco, mi palanca se está... Recorriendo más... La palanca... De freno... Al estarla comprimiendo, poco a poco se está desplazando. Se desplaza... Un recorrido... Recorrido mayor. Vamos a ponerle así. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Perfecto. Esas son los posibles síntomas que podemos tener dentro de nuestro sistema de frenos. Puede existir más, ¿sí? Pero estos son los más comunes y los más posibles. Así es que... No frena. Mis balatas probablemente ya están con problemas. Mi cilindro probablemente ya no desplaza. Mi líquido ya no ejerce la presión. Mi cilindro maestro ya no puede tener las posibles... La fuerza o la suciedad evit... Provoca que el... Que se desplace correctamente. El líquido ya está muy viejo y ya no hace su función correcta. O sea, todo esto va referente al líquido y sus componentes. Frena muy poco. Ahí también podríamos tener... De que ya el... Ya el pistón ya no desplaza. Ya no hace su recorrido que debe de ser. Ya lo hace a medias. Por esa razón sentimos que no... No, no desplaza. Que no desplaza y no frena. Hay golpeteo al frenar. Pero este es parte... Esto es... Esto es mecánico. Esto es mecánico. ¿Sí? A lo mejor el tornillo del cáliper está flojo. O barrido. Porque son... Los tornillos se sujetan a un componente... De aluminio. Y puede provocar este tipo de problemas. La palaca de freno se desplaza... En el momento de que nosotros aplicamos... Pasa esto, miren. O sea, nosotros estamos en el... En el... En el semáforo. Frenando. Ahí está. Ahí frenamos. Y poco a poquito... Se va sintiendo... Que se va desplazando. Si esto sucede... Si esto sucede... Hay... Hay aire... En el sistema. Ahí es ahí donde... Tenemos que darle otro tipo de mantenimiento. ¿Ok? O... O tener que darle mantenimiento... Y hacer otro tipo de... De detalles. Entonces estos son los posibles síntomas... Y también hablamos de cuáles son las posibles causas. ¡Gracias!